¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2591 de Atracción Verde y Negra. Hoy día miércoles compartiendo aquí con los compañeros el programa. A ver, y la idea es... Después, en el último cuarto de hora del programa, en los últimos 20 minutos, en la segunda media hora, nota de por medio tratar de prestar un servicio al socio de Chicago. A ver, le pongo un ejemplo. Gente que no tiene carnet magnético y se pregunta, ¿con el carnet viejo puedo votar? Gente que no está en el padrón, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer? Todo eso se lo vamos a estar explicando para que el domingo pueda ir el socio tranquilamente a emitir su sufragio. Mañana, aquí en Atracción Verde y Negra, vamos a dar los resultados de nuestra encuesta y vamos a desglosar y analizar dichos resultados. Y a partir de las probabilidades, lo que percibimos de parte de la gente, yo insisto, lo defino. Creo que para mí hay una tendencia que es irreversible en cuanto a una de las agrupaciones y a partir de ahí entender por qué la gente vota bajo protesta. Y más allá de cuáles sean las diferencias. Y después hay muchas cosas muy particulares. Muy particulares en lo que tiene que ver con esa aguja de la cual hablábamos y que ayer estábamos charlando con Marco y compartiendo también con el grupo que participó de la encuesta. Con la intención de votos. Lo que fue la campaña, lo que fue un grito casi de guerra o de bronca representada capaz en uno de los candidatos, pero a la hora de la verdad. Hay un montón de análisis que hacemos a partir de esta encuesta. Le quiero decir una cosa, nosotros no nos dedicamos a las encuestas. Más allá de los números, del margen de error, a nosotros nos queda claro por lo menos cuál es la tendencia. Esto es lo que queremos decir. Después la vamos a publicar todo bien. Porque aparte creo que es una encuesta hecha seriamente y en distintos ámbitos. Gente de mataderos, vitalicios, gente joven, en la provincia, socios, sobre todo. Hay una cosa que tiene esta encuesta que me parece que le da... Por eso tratamos de hacerla en... Fue telefónica también. Telefónica también. ¿Qué quiero decir? Que todos los que votaron son socios, sin excepción. O sea, todos los que participaron de la encuesta son socios de Chicago. Por lo cual nos acerca un poco más y nos achica un poco más el margen de error que vamos a tener seguramente. Porque no nos dedicamos a esto, sí queríamos tener un pantallazo. Y a mí lo que también me interesa más allá de los números es el argumento, la argumentación del socio de Chicago. Y sigo insistiendo, y sigo insistiendo en... que para mí de un tiempo está aparte el socio, porque si hablamos en general, esto es como hablar de la cancha, la cantidad de gente, las redes sociales, yo les confirmo nuevamente, quienes piensan que la vida o la realidad pasa por las redes sociales, muchachos están... pero fuera de eje 180 grados. Fuera de eje total. Entonces, uno aprecia el pensamiento, la reflexión, el argumento. La gente pone el voto bajo protesta. Es consciente de todo. Mucho más de lo que hasta nosotros pensamos de un montón de cosas que pasan. Pero a la hora de la verdad y cuando se define más allá de utilizar la protesta y qué sé yo, me parece que está todo más que claro. A mí, personalmente, me dejó más que satisfecho por lo menos el sondeo que hicimos nosotros del programa que mañana estaremos compartiendo mañana jueves con todos ustedes. Voy a saludar aquí a mi compañero. Estuvo en la cobertura del partido de reserva. Chicago enfrentaba al Magro y en Mataderos el señor Marco Castro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Primero, no, tú solo estás... Después lo vas a presentar, ¿no? Sí, sí. La otra mitad de la cobertura. Ah, estuvo también presente hoy. Bueno, a ver... Después quiero que me dé... ¿No? Sí, ¿sabés qué? Estaba pensando, ¿no? Que hacemos un buen complemento para... Sí, mirá vos, Matías. Es cuestión de equilibrar... Sí, Matías es cuestión de equilibrar... Equilibrarlo a él en general, sí, pero... Equilibrarlo... Tuvimos un... Pero tiene pasta. Encontronazos con eso, pero... Tiene pasta. Sí, sí, sí. Hay pasta. El tema es amasar bien esa pasta y no quemarlo en el horno. Claro. Por eso lo vamos llevando. Después lo van a entender. Sí, sí, sí. Cuando está allá arriba espero que se acuerde. Sí. Bueno, con respecto a la encuesta, ¿no? Usted se acuerda, ¿no? Ahora que está allí... Yo no llegué a ningún lado todavía. Pero tiene el reconocimiento del público. El público de distintos géneros, ¿no? De diversidad de géneros a ustedes lo reconocen. Yo quería ir por el lado de la encuesta. Sí, no, no. Primero decir eso, ¿no? Que decías que no somos encuestadores. No, queda claro. Pero que le pusimos el empeño y tratamos de abrir el abanico para hacer esa encuesta lo más abarcativo posible. Claro. Está muy bien la aclaración. Nosotros no tenemos los elementos, digamos. Y que esa encuesta es un 5% de lo que sería el padrón. Obviamente que no todo el padrón va a ir a votar. No van a ir a votar 4.000 personas. No, es una encuesta porque aparte tenemos para nosotros marcamos determinados socios testigos. que para nosotros valen todos los votos valen iguales pero determinados votos Sí, y tampoco que eran justamente tendenciosos a una misma idea. Bueno, y si no nos estaríamos mintiendo. Claro, si no no sirve de nada una encuesta. La historia es también diversificar la encuesta también se partió en distintos momentos dentro de de estas dos semanas. Mirá, pero yo Y se reflejó algo que vos marcabas que después mañana va a ser muy interesante Sí, mañana va a ser muy interesante porque a ver, yo vamos a adelantar algo el oficialismo a partir de determinadas burradas iba a decir no, sacá la palabra a partir de determinados errores que cometieron dijimos uy, perdimos voto por no sé alguna foto el ploteo la torre de iluminación por lo que sea yo no sé no están errados lo que nosotros marcábamos ayer y que nos dábamos cuenta digo, ¿dónde fueron destinados esos votos? Tal cual sorprendería muchísimo eso el efecto más que nada digo, estaría bueno que sigan el el destino no solamente porque se van a sorprender como nos sorprendimos ayer nosotros sí, tal cual la percepción de ellos de que perdieron votos era notable se podía ver a ver a partir de esos votos perdidos no digamos no se achicó la brecha entre el primero y el segundo sí entre el segundo y el tercero esto es lo llamativo a partir del estudio que con todas las limitaciones que tenemos hicimos dentro dentro de ese sondeo llamativo interesante o sea lo que te plantó votos no te termina achicando la brecha sino termina achicando la brecha de tu contrincante por ejemplo tal cual con el tercero achica brechas no de las que se suponían define votos también yo la verdad había mucha indecisión con respecto a algunos votos ojo lo nuestro es instinto puro no es que repetimos no nos especializamos en esto sí claramente conocemos a la gente tenemos una lectura hablamos eso también es importante porque a lo mejor teníamos la posibilidad de sumar las redes sociales se podían repetir votos porque eso no lo podés controlar y además a mí más allá del botón que apretás a la agrupación a quien votás me interesa saber por qué y lo que tratamos de hacer en la mayoría de los casos es por qué y lo que se dio también cuando íbamos preguntando es que uno simplemente preguntaba ya tenés definido el voto a quien vas a votar distintas reacciones sí pero en el 90 y pico por ciento de los casos sí pero esto 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 y esto pero esto no me gustó pero pero y así cada voto eso qué quiere decir que es un voto pensado o sea no es que pongo el voto en la urna y me abro de gamba el voto pongo un clic y ver a ver quién gana está pensado es un voto de confianza será un voto de protesta en algunos casos pero el voto está pensado en su mayoría entonces se torna interesante después de ahí deriva a lo que tiene que ver con con las alternativas que se presentan y como que no yo creo que a veces las alternativas no están a la altura de la demanda de la gente pero a su vez es unida y vuelta porque si la gente demanda hay espacios que mucha gente podría ocupar y que no los ocupa por distintas razones también algunas valederas y otras porque quizás el compromiso entonces lo que yo noto de positivo en la masa societaria que va a participar de la elección en esa exigencia en ese voto pensado que a lo mejor no se refleja en los candidatos también tiene que ver con que hay un espacio que esa gente no ocupa entonces se torna realmente muy interesante salir del teclado y recorrer el asfalto y hablar con la gente no saben que el teclado sea el último paso el teclado tiene que ser un complemento de todo lo demás para mi tiene que ser un complemento de todo lo demás por eso nosotros estamos muy satisfechos repito le vamos a errar seguramente los números pero satisfechos con el pantallazo que tenemos para mi clarito inamovible salvo que se mande una gran burrada salvo eso pero bueno señores aquí está bueno lo quiero presentar a usted así es porque no estuve solo hoy en lo que fue la cobertura de una derrota que dolió de la reserva de Chicago siempre la derrota duele sí y bueno yo creo que acá nuestro compañero habrá adquirido bastante experiencia así que te saludo Matías ¿cómo estás? hola Marcos hola Nacho una reserva que me gustó el partido pero hubo cosas que hablábamos con Marcos que es que no tiene rápida transición de defensa ataque el equipo queda muy partido en el medio y cuesta esa conexión y desde donde estábamos nosotros se notaba mucho la la quebradura del equipo ¿los atenuantes para que eso suceda? podríamos hablar entre otras cosas la cantidad de modificaciones de un partido a otro no es un tema por eso digo también él es Matías hoy es su primera cobertura y ve cuenta lo que ve analiza lo que ve claro ahora después para que eso suceda tiene que pasar a otras cosas tiene que haber atenuantes después enroques de posiciones en un mismo partido hay jugadores que no terminan de jugar en una ubicación fija que tal vez bueno hablábamos con uno de los protagonistas tal vez eso lo enriquece como profesional pero puede que le quite confianza o derive en otras cuestiones no dejan de ser juveniles a mi lo que más me preocupa es eso más que nada porque uno de afuera en este caso la experiencia está clara que la adquieren y van a aprender de eso el tema es como claro el hecho de no ganar y esta vez el resultado no es que pasa un quinto plano como pasaba en otras oportunidades acá se le presta atención pero el resultado siempre es el mismo hoy Chicago está último en reserva claro y perdió con un equipo que no había ganado en el torneo por eso duele más y aparte como surge la derrota sí seguro y en eso coincidimos porque vos andas a explicarle un pibe ahora digo perdió Chicago con Almagro hoy la diferencia de otros rivales no era un conjunto plagado de profesionales era un equipo para par con el nuestro queremos decir esto los jugadores están últimos perdieron el clásico perdieron bastantes partidos hubo muchísimos pibes que participaron pero eso hay internas también lo sabemos nosotros hay internas y esto también influye esto habría que tocarlo de otra forma más profundo sí sí yo prefiero hablar meramente de lo que fue el partido y a Vera no lo quieren mucha gente no lo quiere a Vera sí eso se nota claro sería bueno saber por qué no lo quieren a Vera porque si es digamos por determinadas filosofías metodologías de laburo qué sé yo ahora si es por otro tipo de cuestiones extra futbolísticas que conociendo el paño la verdad no me extrañaría y le digo la verdad conociendo el paño no me extrañaría que a lo mejor hay gente desconozco que hay gente que está interesada en que jueguen determinados jugadores y Vera decide que juegan otros pregunto imagino proyecto qué sé yo de un partido a otro la cantidad de cambios y yo no creo que eso sea parte de una convicción de Vera y tampoco el hecho de que haga dos modificaciones en el entretiempo ahora vos cómo percibís que se siente Vera con respecto a esa situación se siente que a lo mejor no lo están respetando o que digamos ya el laburo no es mancomunado bueno lo segundo es claramente evidente por eso en el medio hay chicos hay jugadores jóvenes que este tipo de cuestiones lo afectan pero digamos como entrenador como profesional la verdad tendrá cosas tiene un tipo de derecho de carácter y eso a lo mejor incomoda en algún aspecto pero bueno es todo un tema este es todo un tema que nosotros lógicamente a la hora de analizarlo lo podemos obviar por supuesto no y un Vera con Mateo estábamos viendo más o menos cómo se acomodaba el equipo después de las modificaciones apenas iniciado el segundo tiempo y a los dos minutos el árbitro decide echarlo junto con el asistente y Vera es un tipo respetuoso no es de faltarle respeto a los árbitros siempre los trata de usted siempre es cordial cuando emite un reclamo nos llamó la atención eso pasa de todo bueno el broche de oro fue el final del partido pero no sé qué me querías marcar no que la idea de juego de Vera no es mala sino todo lo contrario es prometedora pero yo creo que faltaría apoyo a la idea porque le falta el gol por lo que vimos llega convierte pero no puede abrir los partidos le cuesta mucho anotar y eso lo termina pagando porque queda muy mal parado a la hora del retroceso si es un equipo que trata de de mantener un una filosofía una idea que por momentos lo logra de ser un equipo ordenado estructurado le falta el paso siguiente que es la conversión el hecho de de hacer goles que le cuesta mucho recién en los 39 del segundo tiempo logró marcar un gol este equipo en el partido de hoy y tuvo llegadas son son dificultades que vienen de arrastre eeeh después pasame la vamos a hablar de la formación vamos a tener una nota después pero digamos que son a ver las sensaciones que se trata de no de a partir de lo que dicen ustedes a partir de lo que podemos recabar nosotros es como que se está entrando en un desgaste si un desgaste después hay hay cuestiones que se vienen repitiendo de un partido a otro que es el hecho de comenzar los partidos es un equipo que los primeros minutos lo sufre mucho siempre bueno por lo menos lo que me tocó hoy pudo pasar eso el sobresalto inicial hasta que se acomoden claro y después ahí es donde entra Chicago en partido toma esos 10 minutos que a veces le cuesta caro te tocó verlo a vos con el boys y ahí es donde vemos un equipo que intenta ser sólido que no termina de ser profundo cuando llega bueno repasando la formación parte de lo que decía Matías tiene que ver en en los intérpretes el arquero fue Bottini Biondi fue el marcador de punta por derecha debutando como titular debutando Franco Palomeque Tobias Graña Facundo Préstamo el mediocampo fue Enzo Consoli Walter Ojeda Juan De Petris De Petris jugando por encima de de Ojeda el número 5 y Consoli una ubicación que no era habitual en De Petris luego se termina haciendo un un enroque saliendo Ojeda Ojeda es un jugador importante para para Vera si si y bueno en la delantera estaba Gonzalo Pérez Aaron López y Aaron Martínez Martínez fue el que terminó convirtiendo el gol de Chicago en el segundo tiempo después un desborde de de Gonzalo Pérez una jugada que elaboraron dos jugadores que ingresaron después Rivero y Franco Suárez que entraron muy bien bueno Matías marcaba eso nosotros estábamos al lado del banco de suplentes si del equipo entonces teníamos la la vista del asistente si y se veían esas cuestiones por momentos se veía un equipo partido Aaron López es como que quedaba muy muy lejos del equipo una falta una falta de ensamble lógica había debutado otro pibe Rivero también en el segundo tiempo hizo su debut había ido al banco la verdad lo hizo de gran forma me gustaría verlo más minutos para ver si si termina de ser lo que insinuó porque fue prometedor bueno ahí estaba el resultado final Almagro ganó sobre la hora sobre la hora el primer gol llegó a los 30 de oles el segundo tiempo lo que creíamos nosotros era que bueno Chicago perdió otro partido más se repuso siete minutos más tarde con con eso con el empuje con ir a buscarlo tuvimos la sensación de que Chicago podía haberlo ganado el partido incluso cerró situaciones que lo podrían haber puesto en ventaja si por medio de pelotas paradas hay una imagen de eso y bueno el gol llega en el primer primer minuto de descuento un tiro de esquina un rechazo de la defensa de Chicago y le queda un jugador que después nos decía Juan Monteagudo que estaba viendo el partido le pega fuera del área y ante la sorpresa de todo fue gol Botini estaba tapado no tenía visión ahora cuando venís además de todo venís torcido bueno Juan Monteagudo nos decía que este pibe es hincha de Chicago es hincha de Chicago que marcó el gol y que suele probarse consecutivamente en distintas pruebas mirá vos así que bueno si te parece si me das tiempo si para que ah vos tenés tenemos una nota a ver no sé cómo nos organizamos metemos la nota después la tanda aquí vamos a escuchar a Enzo Consoli que tanto a Matías como a mí nos gustó mucho después salió en el segundo tiempo es un referente ¿no? Consoli es un referente diría yo de esta camada de este plantel que hace su primera experiencia porque Consoli no había estado en otras ocasiones perfecto debutó en esta temporada muy bien lo escuchamos con Enzo Consoli bueno Enzo una pena ¿no? este partido si la verdad que muy lastimado porque no veníamos a buscar otra cosa y el resultado no fue lo que esperábamos pero bueno así todo hay cosas positivas creo que que tenemos cosas para trabajar en la semana no creo que es todo en lo negativo gran parte puede llegar a ser que sí pero bueno hay que seguir trabajando el camino el cuerpo técnico lo tiene bien claro y nos lo inculca siempre este pero bueno hay que seguir trabajando y mejorar en un montón de cosas acá hay una línea que se intenta marcar más allá de los cambios siempre se mantiene esa idea ¿no? ese orden seguro y el hecho de no ganar a veces es como que no se cristaliza ¿no? eso y seguro siempre el hecho de tener una victoria o poder ganar a uno lo afianza mucho el grupo y hace que la confianza esté mucho mejor pero bueno así todo el trabajo del cuerpo técnico siempre está siempre se trata de tirar para adelante no son los resultados que estamos teniendo no son los positivos pero así todo se trabaja se intenta se arma un montón de sistemas el cual nosotros nos adaptamos no sean los resultados pero bueno así todo hay que seguir trabajando y el camino es largo dentro de los sistemas están los cambios también es un equipo que rota mucho de un partido a otro y mismo dentro del desarrollo del mismo hoy te tocó en un mismo partido tener dos ubicaciones distintas sí el técnico uno suele hacer ese tipo de modificaciones en la semana se trabaja se trabaja para que uno se adapte para que ante una indicación sea rápido la adaptación así que bueno hoy me tocó salir y que entre un compañero más ofensivo así que lo entiendo y es respetable y así todo el equipo cuando yo salí capaz fue un poquito más para adelante por las características de cada jugador así que así se trabaja y para que nosotros nos adaptemos a lo que pide el técnico eso también te enriquece a vos cómo jugar pero puede que te quite un poco de confianza el hecho de derrotar y que no se den resultados no, no la confianza la da el cuerpo técnico y no la ganamos nosotros el cuerpo técnico lo que hace es adaptarnos y bajarnos la línea de lo que ellos quieren nosotros nos podemos adaptar y al contrario nos hace un jugador más completo poder jugar en un lugar en otro o cumplir varias funciones bueno, gracias no, de nada excelente así como declara juega también es muy inteligente para ubicarse estos pibes la verdad yo creo a veces escuché un par de veces de Cadiz y un par de juveniles de Vélez tenemos que estar muy contentos lo estaba escuchando con atención me sorprende sinceramente el aplomo el entendimiento el dolor por la derrota la valoración del laburo el entendimiento por el recambio la verdad me saco el sombrero y tiene un puñadito me saco el sombrero con los padres me saco el sombrero con Diego Vera tienen que estar muy orgullosos uno ve el grupo de padres y entiende por qué los pibes son tan educados tan respetuosos tan preparados sinceramente hay consoli y es otra otra muestra de ello y también mérito del técnico de Vera la verdad que valió la pena escuchar esto este pibe bueno señores ahí estaba un poco excelente cobertura del señor Matías Isaac con Marco Castro así duplex duplex de lo que fue la derrota de la división reserva 2 a 1 pero bueno me parece que queda claro también quedan claros los atenuantes de esta derrota más que claros y en algún momento nos tendremos que sentar a profundizar más este tema y no tocarlo por arriba bueno vamos a ver si metemos una nota una vez que volvamos a ver que es The Walking Dead veo gente que es eso ¿quién está del otro lado? ¿ve un racimo de bananas? ¿qué es? ¿un gorila? ¿no? Jonathan querido Johnny Johnny por favor aplausos para vos mismo te lo ofrecés el público te recibe con el aplauso te va a caer mal tanto ¿estás bien? bueno se quebró se quebró igual nada de ahí se quebró lo entendemos es la emoción los ojos vidriosos espero que sean de lágrima ¿no? y nada y su racimo ahí siempre al lado bueno un gusto que esté acá Jonathan compartiendo con nosotros señores nos vamos a la tanda la primera en Atracción Verde y Negra ya regresamos seguí con nosotros estamos compartiendo Atracción Verde y Negra seguimos en Atracción Verde y Negra el programa número 2591 ya hablamos de lo que fue la cobertura del partido de reserva no sé si te quedó algo por ilustrar creo que para conclusión mentiroso el resultado y que hay que apostar a ese camino ¿no? si esperemos que se sigan los que deciden por los destinos del club ¿no? pero bueno ya tenemos que ponernos a tono con lo que es el rival de Chicago estamos hablando de Villa Dálmine un equipo que viene que viene de una derrota pero viene bien en el campeonato si viene segundo en el campeonato viene es verdad de perder 1 a 0 contra Santa Marina y que el técnico le tiene confianza a estos jugadores y va a repetir el mismo equipo que perdió contra Santa Marina repite equipo un equipo que viene una derrota pero pese a eso le sigue brindando la confianza igual que una novedad obviamente como se dice equipo que gana no se toca pero este equipo hace 4 fechas que no viene siendo modificado claro estamos hablando de un equipo que ya tiene una identidad definida que si no me equivoco es Felipe del arriba el técnico de Dálmine que había empezado mal el campeonato pasado si no no empezó muy bien recuerda alguna goleada en contra no me acuerdo contra que rival una goleada fea pero se mantuvo en el cargo y ahora parece que que bueno los resultados se le dan a este conjunto de campanas que que también en la tabla de promedios ameritaba una campaña así si Dálmine tiene 156 puntos sobre 115 le sacó 12 puntos a estudiantes de San Luis que está en zona de descenso y uno más 13 a Boca Unidos muy buena campaña la de Dálmine si fijate que esa buena campaña es la que le termina marcando diferencia contra estos dos equipos porque la idea principal de Dálmine no es tirarse un ascenso sino mantener la categoría tal cual mantener la categoría que haciendo una buena campaña es lo que hablamos siempre en un reducido de 8 equipos igual cuenta con jugadores que si uno los ve y ve fútbol de primada no son conocidos pero que en el ascenso tienen un lindo historial si tiene un regreso que es el de Renzo Pérez claro que estaba en Arsenal que en su momento fue una fue un fue un jugador clave de esas temporadas donde Dálmine tenía no es titular Renzo Pérez claro bueno viene de de jugar en primera supongo yo con poca actividad entonces es es cuestión de que dan el ritmo de a poco si y tampoco primera te cambia esa jerarquía tal cual y el hecho de de que de la arriba haya encontrado un equipo también es como que no surge esa necesidad de de incluirlo así repentinamente en un once titular mira repasando el titular de lo que te decía el arquero es Perafán muy conocido en el mundo ascenso si si arquero de de defensa y justicia de Douglas de vasta trayectoria el nueve es Burcio también Pablo Burcio Pablo Burcio del ascenso tiene jugadores que por ahí si uno ve mucho primera no los conoce pero que en el mundo ascenso son conocidos y tienen su peligro si si son jugadores de trayectoria en la divisional y algunos son algunos tienen bastante temporadas encima en Dalmine eso eso también influye a favor del club del rendimiento de un equipo ya tienen esa identidad y se la contagian a los nuevos que no es cosa menor tal cual entonces eso hace que que un equipo así bien estructurado con pocas incorporaciones a la larga termine rindiéndole a su favor ¿te parece si repasamos los once? dale bueno la formación es un 4-3-3 esto es lo único que cambia del último partido y el equipo es Perafam Flores Alarcón Zelaya Zapetti y Pérez Papa López Sánchez Burcio y Córdoba un equipo supongo yo que ese 4-3-3 de visitante pasa a ser un 4-4-2 con un enroque de posiciones a ver yo no me olvido de lo que es del arriba en anteriores equipos y es un equipo un técnico que prioriza lo defensivo un orden antes que el poderío ofensivo también cuando ataca se puede transformar en un 3-4-3 si subo uno de los laterales bueno puede ir alternando Alarcón me dicen Alarcón se rompió los ligamentos en Dalmin así que no van a poder repetir tiene que modificar el 11 decíamos lo mejor igual que se recupere pronto señores le contamos todas las dudas todo lo que tiene que ver con el acto eleccionario del 26N así se denomina esto en Nueva Chicago queríamos evacuar algunas dudas hoy había reunión de junta electoral uno de los integrantes de la junta electoral es quien tenemos del otro lado quien además va a ser partícipe necesario en las elecciones ¿estás ahí Zurok? ahora que pasamos el pitido el acopio ahora estamos bien ¿ahora me escuchás? ¿perfecto? te escucho bárbaro buenísimo bueno Nacho sé que hubo una reunión donde se ¿no? seguimos en junta salió un minuto para hablar con usted ah siguen en junta electoral a ver pregunta ejemplo inquietud no tengo el carnet magnético el domingo puedo votar ¿qué tengo que llevar para votar? bueno te comento para ir ordenando los parámetros el horario de votación es de 9 a 18 horas 9 a 18 horas vamos anotando vamos tomando nota toda persona que tenga la cuota de octubre paga ya figura en el padrón en caso en caso de que no figure en el padrón tiene tiempo hasta el sábado al mediodía ya el viernes para que se fije en el padrón en caso de no figurar presentarse acá en las oficinas del polideportivo y para que se lo ingrese pero bueno ese tema ya casi está al 100% corregido pero bueno por si hay alguno algún socio que no figura en el padrón se acerca la ventanilla se le da la constancia que es apto para votar y puede con el DNI votar en las mesas impecable lo que me preguntabas vos el tema de para votar obligatorio si o si toda persona que venga a votar DNI en mano caso que no traiga el DNI registro o pasaporte es si o si obligación tener el DNI con el carnet perfecto carnet viejo carnet nuevo el que sea en caso que no se ese día a la noche salió se le extravió o lo que sea el DNI en mano ingresa a la oficina de socios en socios le dan una constancia como que está al día con el DNI que constata la acreditación de la persona impecable puede votar es un servicio yo quiero decir esto entre todas las cosas ves entre la vorágine de Chicago Chicago la verdad que por lo menos en todas las elecciones las últimas que hemos por lo menos sido testigos ha sido un ejemplo en ese caso de institucionalidad en el caso de que todo todo socio que vaya a votar se le facilite las cosas para que lo pueda hacer cómodamente eso te comento algo más las reuniones las últimas tres reuniones está la gente de la IJ arreglando con todas las agrupaciones para que sea una elección transparente el día de la elección una vez cerrados los comicios el escrutinio pasa bueno a la sala de presidencia y los veedores de la IJ son los que cuenten los votos para evitar cualquier tipo de especulación o algo la misma gente de la IJ es la que va a contar las cinco mesas los cinco digamos tengo entendido también que ya la gente de la IJ de la IJ de la Inspección General de Justicia ya tiene el listado de los fiscales de los que van a estar en la mesa ya tienen los listados entre hoy un listado de diez fiscales más tres presidentes de mesa por la agrupación cinco titulares cinco suplentes y tres presidentes de mesa cada uno se entregaron y donde para que sea una elección cuando se quiera levantar y a comer el fiscal que está trabajando tiene todos un suplente cada uno y ya están determinados con número de socios va a haber un lugar ahí donde puedan picar algo los muchachos seguro seguramente sí nosotros tenemos en cuenta eso así que trajimos un carrito con comida y esas cosas para la agrupación y la gente que se acerca que quiere tomar algo lo va a poder hacer para cualquier para cualquiera de cualquier sector no importa la agrupación es compartir digamos que está todo dado para que se dé una elección que siempre digamos a la hora de votar a la hora de elegir más allá de todo lo que fue la campaña y todo es positivo está todo dado para que sea una elección ejemplar en Chicago una elección transparente donde hoy el día de ahora es ahora a las nueve de la noche hay 4.124 personas habilitadas para votar 4.124 ¿ustedes tienen un estimativo más o menos de la gente que va a votar la cantidad? ojalá que sea la mayor posible pero generalmente se hace un 52 un 55% en las últimas tres elecciones sí en alguna más participación esta vamos a ver pero sí más o menos uno calcula eso de 1.800 2.000 personas vamos a ver seguramente esa es la cantidad de gente que estará participando ¿y expectativas? ¿bien? sí con ganas ansioso uno está ansioso la oportunidad de ser candidato por una agrupación el sueño de todo hincha que se puede llegar a ser realidad o sea ansioso por cumplir este sueño ¿no? de poder tratar de que la gente me elija el voto del socio nos acompañe y tener la posibilidad de poder dirigir tomar el mando de este club de mis amores ese es el sueño de todo hincha bueno ese es el sueño el pálpito la percepción que podés llegar a tener la verdad mi anhelo es que el domingo a las 7 y media de la tarde me convierta vicepresidente del club de mis amores a Chicago y espero que la gente nos acompañe no tenga miedo al cambio lo que sí le digo que vamos a trabajar con transparencia vamos a escuchar al socio vamos a trabajar mucho en obra y vamos a decir todo lo que pasa en el club informar mucha información que hoy no se está dando ¿no? el socio va a estar informada y lo va a recibir día a día yo creo que digamos a partir de nosotros lo que hacemos que la gente va a depositar que ya hay una tendencia en alguna de las agrupaciones que no te la voy a decir que la gente va a depositar su voto pensado en algunos casos en la mayoría de los casos bajo protesta pero con responsabilidad dentro de esta campaña seguramente ustedes han tenido autocrítica que se yo se han cometido errores para ustedes fue un aprendizaje les digo hablo de la agrupación ¿no? sí obviamente nosotros el 90% de la agrupación es nueva nosotros nunca trabajamos en campaña la realidad es esa muchas cosas quizás por la inexperiencia quizás seguir aprendiendo yo escuché por algún lado que las otras dos agrupaciones están llamando por teléfono a persona por persona y nosotros no lo hicimos queremos que tampoco queremos cansar a la gente creo que la mejor campaña son las obras las realidades que hicimos y nuestro compromiso de seguir haciéndolo y el compromiso que una vez que se terminen las elecciones el domingo el día lunes bueno ya invitar a las otras agrupaciones que participen pero de verdad no de pico y que la gente de Chicago la familia de Chicago se una y todos juntos de verdad podamos sacar al gigante que está dormido en el caso termina la elección tienen algún paso a seguir sea cual fue el resultado van a ir a campana se van a quedar acá no, no, no no da el horario para ir a campana hay que controlar y fiscalizar acá a las 7 y media se van a estar contando los votos y creemos que tenemos que estar acá hoy en el plantel nosotros que acompañamos siempre va a entender que hoy estamos peleando contando voto a voto nuestro sueño queremos que sea estamos de las 8 de la mañana acá y vamos a estar hasta el último minuto y si ganamos a festejar y si perdemos felicitar a los candidatos que ganaron y apoyar desde el lugar de hincha y de socios que me aceptan a colaborar bueno la verdad te queremos agradecer la diferencia que tuviste de salir de la junta porque esto me parece que es útil el tema de los carnés magnéticos que mucha gente estaba preocupada por ese tema muy importante el carné viejo los vitalicios no tienen el carné magnético la persona que pierde el carné el fin de semana que se acerque la mayor cantidad yo soy candidatazo a perder carné por eso la mesa vitalicio la que toma la mesa vitalicio va a ser la mesa que en caso de que haya una objeción algo algo que no esté planeado digamos va a ser la mesa donde se bote la mesa número 1 que va a ser la mesa de vitalicios ya te lo adelanto así que bueno la idea son 5 mesas vos sabés lo importante que son los vitalicios en esta elección una vez más te definen importantísimo confiamos mucho en ellos y en la gente que nos acompañe así que queremos en ellos y esperemos que vengan a votar la mayor cantidad de vitalicios bueno en nuestro caso iremos temprano después estaremos emprendiendo rumbo a campaña y estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo con el resultado de las elecciones así que bueno te agradezco no yo te agradezco vos que saliste por los minutos saludo a la gente y bueno ya no le quiero decir más nada porque ya está cansada pobre de la política único que le espero que le digo que se acerquen a votar es una charla de otro lugar Nacho estamos hablando por eso te digo agradecer a todos y bueno nos vemos el domingo acá un abrazo grande un abrazo a toda la mesa muchas gracias gracias Nacho bueno ahí está Ignacio Sudrot en este caso la charla me pareció interesante compadre tiene que ver con a mí es algo que no lo digo ahora en Chicago hasta en los peores momentos si mira esa cuestión del carnet por ejemplo tal vez hubiese influido en muchos para no ir a votar claro por desconocimiento pero que que es lo que rescato y esto digo estoy hablando de todos los sectores que están participando en este momento de la justa electoral de todos los ámbitos del club el hecho de facilitarte las cosas que puedes tener podés tener un imponderable un inconveniente te choreas la billetera no sé lo que sea y vos decís no puedo ir a votar el hecho que se puede acreditar fácilmente que sos socio que tenés la cuota al día y que puedas participar de la elección ya es un punto a favor de 9 a 18 toda la gente va a tener la posibilidad está todo la IGJ supervisado controlado por la Inspección General de Justicia quienes ya tienen su listado quienes van a ser los presidentes de mesa estas cosas ahora sí digo las rescato más allá de cualquier cuestión de campaña electoral digo en Chicago estas cosas normalmente han funcionado después podemos discutir las opciones podemos discutir lo que quiera pero normalmente todo lo que tiene que ver con lo institucional en cuanto a lo democrático equivocado en cuanto a las elecciones pocas veces después podemos discutir métodos de lo que sea pero a la hora del voto de la urna el que está en la urna nunca había un inconveniente por lo menos desde que yo tengo uso de razón y eso es algo para destacar de nuestro club entre tantas cosas malas y negativas que decimos así que está todo dado para que sea una muy buena jornada y que participe la mayor cantidad de gente posible ojalá que uno también en el sondeo digamos ve mucha gente no sé si va a ser tan alta la adhesión al voto tenés un piso de 1500 personas dos lucas y pico como mucho que insinuaba en su momento a hacer más claro pero bueno es parte de la definición de una elección va a ser todo todo legítimo lo que ocurra así que nos parecía útil esto esto les cuento que es a partir de una inquietud que me pasó a mí entonces a partir de un inconveniente mío con el carnet por supuesto quiero participar digo reflejeo la inquietud de algunas personas que también tenían el mismo inconveniente y bueno nada por suerte creo que no va a haber inconveniente para que la gente emita su sufragio señores nos despedimos ¿sabes que yo me toque saludando a la gente de Chicago Tennis Club? Chicago Tennis Club pegate una vuelta por Chicago Tennis Club para esparcirte un momento ¿qué querés ir el domingo? vas a votar el domingo un día bárbaro polvo de ladrillo y empiezas a demostrar como lo hacen tantos amigos nuestros en Chicago Tennis Club Marcelo que ahora está en Mar del Plata también lo hace un saludo a Edgar que estaba en reserva también un saludo para Edgar que también estaba en reserva Edgar Cáceres es un pibe que también de los pibes ya hace tiempo que se sumó al grupo comprometido va a haber inferiores va a haber reserva buenísimo no se queda con una opinión busca muy bueno la verdad que para valorar así que con Edgar también podemos ir a Chicago Tennis por supuesto Chicago Tennis Club está invitado de Edgar Cáceres que seguramente debe tener estudiado a todos los que participan de los campeonatos internos pegate una vuelta por caruda de 1990 al lado de la escuela de artes y oficios y si no comunicate al 46875699 Chicago Tennis Club un saludo a la gente de Max Publicidad que para el evento que quieras todo lo que tenga que ver con banner todo lo que tenga que ver con publicidad ahí está la gente de Max Publicidad que te va a resolver cualquier inconveniente en un evento en una presentación ahí está la gente de Max Publicidad presente y nuestro reconocimiento al gran Cristian Gustavo Gómez que fue declarado ciudadano ilustre de la matanza porque es oriundo de ahí así que sigue enalteciendo Cristian Gómez con un reconocimiento de todo el mundo que va más allá de Chicago así que felicitaciones de todo corazón es un orgullo es un orgullo más que nos genera gomito mañana va la encuesta no seas ansioso mañana va todo mañana va todo desarrollado todo todo desglosado me encanta decir desglosado no sé bien qué quiere decir pero me encanta desglosado no desglosado no Castro no vamos no vamos y yo quiero agradecerle a Javi Larrea que nos invitó a Matías y a mí a estar ahí dentro del campo de juego soy muy generoso Javi demasiado demasiado para este ambiente demasiado Javi saca unas fotos increíbles extraordinarias que son choreadas sistemáticamente sin embargo el tipo pero él reconoce eso él se pone orgulloso de que sus fotos sean utilizadas que su trabajo sea tal vez nosotros tenemos cerrados en esa visión sí sí la generosidad de él la hace que tal vez tenga la razón no discuto a veces uno se indigna que hace los laburos y que un chabón que no se movió detrás del teclado la foto que a vos te costó un huevo la publique a mí personalmente no la verdad no me gusta pero no tengo el corazón de Javi Larrea y la generosidad de él seguramente por eso es que a mí me rompen las pelotas claro y a él no pero bueno esa es la diferencia y uno la reconoce así que un saludo Matías un abrazo grande un abrazo nos reencontramos qué placer Jonathan ahí en los controles se la ha puesto en la escena gracias por eso siempre hay un cosito una mano ese empujoncito que hace falta para que arranque me te llamó que no arrancaba claro me decía la tarjeta estaba siendo utilizada boludo no había descolgado el otro teléfono por eso gracias señores nosotros nos reencontramos mañana muy amable muchas gracias a todos